Que me tiren lo que quieras No me importa que grande es tu mar Si es que quieren destruirme Hoy me voy a desbongar Traigo el desbojo para todos los rumberos Traigo la hierba medicinal Le traigo ruda también Tengo saburón negro de pasta marica Para empezar abre el camino De trancadera y con un mano de más duerso Y más purite Con un mano de más duerso Y más purite Tengo que ir a lo que quieras Que me voy a depar Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar Por la señal de la cruz Comienza mi alabajo Y no me pienso doblar Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar Rompe Saragüe y mejorana y alta misa Para librarnos Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar Para hacer un buen rumero Sobre candela hay que bailar Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar En esta si no sabe de hierba Es un consejo de roba Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar Malecón desfogando Roqueando los cuelos Con un sordo de timar Ahora si me va a curar Este depósito me va a sanar Mira, mira lo que quiera 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 Música Música Mira, mira lo que quiera Lo que traigo es salsa en mi vela Tira, tira lo que quiera Pero que tira, pero que tira Que tira lo que quiera Tira, tira lo que quiera Porque los héroes de mi patria Mira, se respeta Tira, tira lo que quiera Buenas noches caballeros Aquí llegó tiembla a tierra Tira, tira lo que quiera Nosotros comemos candela de la buena Tira, tira lo que quiera Les presento a los barrios de Venezuela Buenas noches Buenas noches Música 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 ¡Suscríbete!